Hola, muy buenos días, mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. ¿Qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy lo que os traigo es un ascensor de tres plantas, ¿vale? Lo he simulado aquí con el factor IO y ahora mismo lo enseño. Este me lo ha pedido Jennifer, una suscriptora, me ha dicho que si le puedo ayudar a explicarle un poquito cómo hacer un ascensor con lenguaje COP y así que Jennifer, aquí te traigo el tutorial. Bueno, mirad, yo aquí lo he simulado con factor IO, planta baja, planta primera y planta segunda, ¿vale? He puesto aquí, como si fuera en cada rellano de la escalera, el pulsador donde llamarlo y luego aquí lo que he simulado ha sido el cuadro que hay dentro del ascensor con los botones planta baja, planta primera y planta segunda. Bueno, pues mirad, luego también he puesto aquí con sensores finales de carrera, en este caso yo he puesto sensores inductivos, ¿vale? Tenemos aquí el sensor de la planta baja, el sensor de la planta primera estaría aquí y el de la planta segunda que lo tendríamos aquí. Entonces, este programita lo que consta es de tres finales de carrera, por así decirlo, tres sensores, planta baja, planta primera, planta segunda, entradas, le he puesto seis, los tres pulsadores en cada rellano de escalera y los tres pulsadores en el interior del ascensor y luego las salidas que tendríamos dos, motor sube y motor baja. Bueno, vamos a simular para que funcione, porque lo acabo de hacer ahora mismo, es como siempre digo, vamos a ver, estos son ejercicios a nivel didáctico, ¿vale? Entonces hay veces pues que por no alargarlos mucho, pues a lo mejor le quito alguna cosilla, es como el estrella triángulo en grace que hice, que no le incluí las protecciones del motor, el relé térmico, pero bueno, si ya sabéis hacerlo, luego es simplemente añadirle un contacto más del relé, ¿vale? Bueno, vamos a simular. Estamos en la planta baja, le doy a planta primera, desde dentro del ascensor y vemos que nos sube a la planta primera, vale, vamos a darle que baje, baja y se para. ¿Habéis visto qué ascensor más chulo he hecho? Bueno, ahora vamos desde la planta baja, darle al segundo, es lo mismo darle aquí que aquí, ¿eh? Están en paralelo, o sea que subiría hasta el segundo y si del segundo ahora le volvemos a llamar desde la planta baja, pues vemos que baja sin problemas. Ahora vamos a simular los otros dos estados y ahora ya os explico el lenguaje en contacto. Bueno, vamos a decirle, por ejemplo, vamos a llamarlo desde aquí, por ejemplo, que venga la planta primera. Vale, y ahora si estando en la planta primera, por ejemplo, quisiéramos que subiera la segunda, vamos a darle aquí, vemos que subiría la segunda, si estando en la segunda lo llamaramos desde la primera, vale, y ya ya simplemente quedaría volverlo a llamar desde la planta baja y ya está. Está correctamente funcionando, ¿vale? Os lo explico ahora mismo. Fijaros, si yo le doy a la planta primera y le pulso a la planta baja, veis que no hace nada. Es porque también, ahora os lo explicaré, le he puesto unos contactos de manera que si está subiendo, está bajando y le damos, por ejemplo, imaginar que está en la planta baja, le doy que suba y al mismo tiempo le vuelva a dar a la baja para que no me actúe que, como es un inversor de giro, para que no funcione, es decir, le he puesto unos enclavamientos. Bueno, ¿cómo funciona esto? Mira, aquí si lo queréis hacer con kdesimu, que es lo que me han preguntado, lo podéis hacer perfectamente igual. Lo único que tenéis que hacer es trasladar este lenguaje de contactos al kdesimu. Yo lo simulo con Factory porque es más fácil simularlo que no con el kdesimu, ¿vale? Entonces, simplemente es lo mismo. Bueno, mirad, vamos a empezar a ir a la planta baja, ¿vale? Es decir, vamos a partir de que el ascensor está en cualquier sitio y yo le dé a la planta baja. Fijaros, os lo pongo por aquí, vamos a darle y fijaros como aquí, vamos a ver, voy a ponerlo así, así y ahora lo vamos viendo con detalle. Le doy a la planta baja, me activa, me activa motor bajando y en cuanto llega al final de carrera, se para. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido decirle, si estoy, si el ascensor está en la planta primera o en la planta segunda, ¿vale? Por eso he puesto aquí tanto el sensor de la planta primera como el sensor de la planta segunda. Son los finales de carrera. Y llamo al ascensor. Aquí he puesto en paralelo llamada en planta baja, es decir, llamada en el propio rellano de la escalera o llamada desde dentro del cuadro. ¿Vale? Entonces, por eso están en paralelo, porque lo puedo llamar o desde aquí o lo puedo llamar desde aquí. Bueno, y ahora le he dicho que si lo llamo y no está ni subiendo ni bajando, ¿vale? Es una marca que he metido para que si está subiendo, por ejemplo, y le doy de repente a bajar, no me active el otro contactor, ya que si no sería un cortocircuito, es un inversor de giro. Aún así, luego, pues se pueden poner enclavamientos mecánicos en los contactores. Pero bueno, es decir, si estoy en la planta primera o la planta segunda y lo llamo o bien desde un cuadro o bien desde el otro, desde dentro del ascensor o desde el rellano de la escalera y no está subiendo, bajando, ponme a set, la marca, motor bajando, ¿vale? Y me activas también la marca bajar a planta baja. En este caso no sería necesario, ¿vale? Pero por llevar la misma estructura en todas las plantas lo he puesto. Si quitáis esto, como es bajar a una única planta, no pasa nada. Bueno, luego, aquí lo que le he puesto es que si está el motor bajando, si está activada la marca bajar a planta baja y llega un flanco positivo del sensor de planta baja, ¿vale? Que sería aquí el sensor que me resete el motor, lo pare y me resete también la marca bajar a planta baja, ¿vale? Bueno, vamos a verlo, mirad, vamos a simularlo, le doy por ejemplo aquí a planta primera que se pare y ahora atentos. Cuando le dé aquí se va a iluminar la llamada a la planta baja, ¿vale? O bien si le doy aquí se iluminaría dentro del cuadro del ascensor o si le doy aquí a este de aquí se me iluminaría este. Como el motor no está ni subiendo ni bajando, pues entonces voy a poner a ser que baje y que me ponga la marca bajar a planta baja, fijaros. ¿Vale? ¿Veis? Y ahora cuando detecta el flanco del sensor me lo para. Bueno, vamos al siguiente. Ahora, esto era ir a planta baja desde cualquiera, ahora, subir a primer piso desde la planta baja, ¿vale? Entonces lo que le he dicho es, si está el sensor en la planta baja, ¿vale? Es decir, si el ascensor lo tenemos en la planta baja y llamo para que suba a la planta primera, ya sea desde el cuadro del ascensor o desde el rellano y no está ni subiendo ni bajando, ponme a ser ahora el motor de subida, ¿vale? Es decir, dale a subir y le pones que suba una marca que es subir de planta baja a planta primera. Bueno, y ahora lo que le decimos es que si está subiendo de planta baja a planta primera y detecta el sensor planta baja, entonces ponme a reset el motor y me pones a reset. ¿Por qué he puesto una marca de subir de planta baja a planta primera? Porque mirad, imaginaros que yo no le pongo esto y yo le digo que suba la planta segunda. Cuando empieza a subir en la planta segunda va a detectar el sensor de la planta primera, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Que me va a resetear el motor, con lo cual me lo va a parar y no va a llegar nunca a la segunda. Entonces, así de esta manera, si yo le digo ahora mismo que suba la 2, mirad, vamos a darle aquí, que suba la segunda planta. Fijaros, está el motor subiendo, pero, atentos, lo detecta, pero como no le he dicho, a ver, como le explico, aquí lo que he hecho ha sido decirle que cuando quieras subir a la planta primera, desde la planta baja, actives que es subir de planta baja a planta primera y entonces aquí este se queda activo y cuando llega el sensor de la planta primera se para. Pero si yo le he dicho que subir de planta baja a planta segunda, como este sensor no va a estar activado, entonces cuando pase por la planta primera no se me va a parar, ¿vale? Mirad, aquí lo tenéis igual, subir de segundo, subir a segundo piso, ¿vale? Estoy un poco distraído porque están constantemente entrando y saliendo y llevo un desmierde, ¿vale? A ver, bueno, fijaros, subir a segundo piso, es decir, si estoy en la planta baja o estoy en la planta primera y lo llamamos para que suba al segundo piso, si no está subiendo o bajando, pues me haced el motor subiendo y me pone esa marca a subir a piso 2. Entonces, ahora fijaros, como si está subiendo en piso 2 y llega el sensor de la planta 2, pues me reseteas el motor y me resetea la marca. ¿Y luego qué más? Pues aquí lo que hemos hecho ha sido también bajar a primer piso desde planta 2. Es decir, si está el motor en el segundo piso y lo llamamos para que baje al primero, ¿vale? Y no está subiendo y bajando, que pongase el motor bajar. Estos son marcas, ahora lo veremos. Y luego bajar, me active también una marca que es bajar de piso 2 a piso 1. Ahora, si está bajando de piso 2 a piso 1 y detecta un flanco positivo del sensor, me resetea el motor bajando y me resetea de p2 a p1. Y luego ya lo único para terminar es decirle, motor subiendo, me activas la salida, motor sube, contactor y motor baja, me activas el contactor, motor baja. ¿Vale? Vamos a ir viéndolo por aquí un poquito. Mirad. Vamos a darle a planta baja. De nuevo, fijaros. ¿Vale? Y ya con esto ya lo dejamos porque ahora mismo el sensor está en la planta 2. ¿Vale? Fijaros como el motor está en la planta 2, por eso tengo aquí activado el sensor de la planta 2. Ahora lo vamos a llamar. Lo vamos a llamar desde la planta baja, empieza a bajar y ahora cuando detecte el flanco, me lo para. Vale, ya lo he parado. Vale, muy bien. Ahora es lo que os decía. Vamos a decir que suba al primer piso desde la planta baja. ¿Ahora dónde está el ascensor? En la planta baja. Pues por eso tengo aquí activado el sensor. Ahora ya me deja pulsar planta primera. ¿Vale? Entonces le damos, empieza a subir y ahora cuando detecte el flanco, lo para. ¿Vale? Ahora, atentos, voy a decirle que suba a la planta segunda. Fijaros como lo que os he dicho, se activa el flanco. Pero como no está activada la marca que suba a la planta primera, no se me para en la planta primera. Si yo no hubiese puesto esta marca, cada vez que detectara el sensor, se me pararía. ¿Vale? Entonces ya tenemos el ascensor en la planta segunda. Vale, y ahora, como está en el sensor en la planta 2, pues o lo podríamos llamar desde la planta baja o lo podríamos llamar desde la planta primera. Si yo ahora lo llamo para que venga a la planta primera, ¿vale? Fijaros. Ahora lo que va a hacer es, le damos a bajar y en cuanto detecte el sensor, se para. Bueno, yo creo que con esto más o menos el ascensor está ya explicado. Creo que ha quedado claro. Se podría perfeccionar más, ¿vale? Podríamos, seguramente alguna marca, como he dicho, la podemos quitar. Pero por llevar la misma estructura en todas las plantas, si os dais cuenta, lo he hecho así. Se podría aún mejorar algo más, pero bueno, a fin didáctico, con esto yo creo que está suficientemente claro y el ejercicio funciona. Así que sin más, espero que os haya gustado el ejercicio y nos vemos en próximos videotutoriales. Un saludo.